Que igual hubiese sido buena idea parar los torres, malo será, sobrancho de banda. No te preocupes, me bajé una versión de teña en topa Gurren Lagann, que pesa 160 GB. De toda la serie, claro. Hay calidad supertocha. Pues, no tengo claro, o sea, el vídeo está en 1080, pero creo que es por la calidad del audio, no sé, para escuchar gritar mejor a la gente o algo. La madre que me fue. Eso es intentando ponerme una tregua. Mira, son 1600 de felicidad, pero ¿qué es esa mejor? Esa no es posible mejor. Además esta la tenemos muy avanzada, hombre. Sí. Sí. Vamos a ver. 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 Estoy en guerra con... A ver, ¿con quién no estoy en guerra? Esa es la buena pregunta, sí. A ver. Estoy en guerra fría con muchas. Vamos a ver. Eso, eso lo tengo claro. Bueno, había acabado de construir. Bien, eso fue. Vamos a ver. De ahí tiene petite una obra que estaba haciendo, claro. Eres tan bono. Ok, es bueno. ¡Nacos! ¡Nacos hacer! Esto es mirad que nos ayude. No entiendo nada de esto ¿En qué gano yo aceptando una tregua? O sea, me la están proponiendo Pues si te ofrecen algo más aparte de la tregua en sí, ganas lo que te ofrecen a mayores No, solo veo la guerra, si es la guerra, me ofrecen una tregua Y si lo rechazo, tengo que gastar influencia Claro, pues entonces que te la están forzando Y el rechazo de esta tregua provocará malestar civil en tu imperio Me das 2.600 cruces de felicidad Lo he dicho, porque seguramente te la están forzando Si una facción pacifista no quiere estar en guerra No está en guerra Contra nosotros tendrás que venir con otro planteamiento, chaval ¿Y cuánto dura el malestar? Me imagino que serán 10 turnos Yo no veo dónde está el malestar Estoy mirando la felicidad Que sería el imperio Claro Afectaría todo Qué problemático Yo tenía una alianza, ¿verdad? Sí Me gustaría poder ver fácilmente mis alianzas Coño, cuando le das F8 Caballilla de la nebulosa Caballilla de la nebulosa Está ahí Los que están en tu grupo con un único icono Son esos dos aliados Los del corazoncito Ah, correcto Ah, sí Con las balteas Bueno ¿Sabes qué? Que venga Que lo acepto Ah, no tengo un chaval alina Y es que ahora Y es que ahora he dejado de estar en guerra con estos Ah, pues no Yo lo debo aceptar, pero sigo en guerra Me parece mejor ¿Qué sonido cuando gritas? Lo del agotamiento bálico no sé cómo va Mío Ah, si yo estoy en guerra con estos también ¿Con quién? Con los Kravers originales Ah, con los Kravers originales Imagino que por liadas de algún aliado, pero bueno Wow Lo que le cuesta pasar, ¿eh? No, no Era wow lo que encontré, sin más Vamos a ver No, no Pero tú estás mal de la cabeza Pero tú estás mal, pero mal, mal, ¿eh? Joder La madre que me parió Bueno, que esto cuesta reportación No Ah La estrella de cancelada Vale Así que fue eso Pues menuda gracia Vale Estoy conmigo a montar la puerta trasera Ahí Me coñazo Debería pararme un momento A actualizar mis naves de exploración Porque me están dando mucha pena Me están dando mucha pena Vamos a ver Vamos a ver Creo que silencien esto un poco Ah, genial Es que no tengo módulos decentes de esto Vamos a ver No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no, no. No, no, no. Vale, pues por aquí. Vale, y quería devolver esto otra vez a su sitio, puesto que no la voy a mejorar. Ah, vale, ya se queda ahí. Perfecto. 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 Yo quería polvo agua y está por las nubes. Es una cosa absurda. O sea, todo está barato menos el polvo agua. ¿Qué más lo hiciste? Perfecto. Pero no hay. Básicamente. 5. Ahí necesito. Y aquí si pongo 19. 64k. Ja, 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 ja. Qué chiste más bueno. Cefalor. Es que tengo una inflación de por 3. Vale. Y en realidad tampoco estoy ganando. O sea, que por ahí también failé. Me estoy mejorando porque con la inflación excesiva. Ah. Tu venta igual que el otro para qué. Y tu también para qué. Sí. Tengo otro pasado. Esa. i wonder what is the appropriate greeting in these circumstances she just looks like a plebous eye she always looks like a plebous eye and eyes are like oh my P.I we see there's nothing that she can do Este contacto es desalazado. Por lo que re... ...de actions de... ...I shall defend... ...The Unfallen greet you, meaning... ...If the heart beats with... ...The Unfallen watch you... Oh no. El Violeta oscuro. O sea que... ...Por aquí. Viene, está atacando... Vale, me salía de rosazo. Cuando quieras pasa, eh. Estoy... haciendo cosas. Sí, sí. Como los catalanes. Claro. Como los catalanes. Pero no vas nervioso. Me queda de retiempo. Que tú sabes cuántos sistemas tengo. Lo digo yo. Los que hayas querido atanar tú. 26. Eso ya no es culpa mía. Muchos más de los que debería atanar. Eso, como iba diciendo, no es culpa mía. No, no. No es culpa tuya. Es culpa tuya. Es mía. Soy perfectamente consciente de ello. Ahora bien. Que sea consciente. No quiere decir que no la ven. Fíjate. Fíjate. Si me irá mal la cosa. Sí. Que he tenido... He tenido que no... Eh... Tomar un planeta que acabo de conquistar, ¿sabes? Ah, qué duraza. ¿Qué lo dejaste? ¿Como terrenos de caza? Lo... Lo saqué. Lo saqué. Lo... 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 Lo siento porque no me lo... Me lo voy a... Cargar ya de todo, ¿sabes? En plan. Vale. Ahí os quedáis. Vale. Contigo cago. Es una bronca seria. Cago yo. Vale. Aquí va a estar... Probablemente el sistema... Este pack. Joder. Muy bien. Vale. No lo siento entonces. Vale. Sí. Ya pasé. Muy bien. Jajajajaj. Cago. No lo siento. Un mensaje. De ti es un cauchillo. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. ¿Cómo es el sistema este? Camisa, hielo, ¿pero qué lleva a su última movida? Hay que pillarlo. No me gusta, pero hay que pillarlo. Esto es vanguardia, enhorabuena, tengo mi cobertura. ¡Ay, señor! Necesito subir esto a nivel cuanto antes. Coronel 3, como este. Le veo las coberturas. Te hagas así que apareció en la nivel de 4. Tienda estos. ¿Cuántos tengo? No sé si. Joder, si no todos subimos. Me voy a botar boxes. Eh, bueno, vamos a ir al mercado. Al mercado no está. Lujo. No sé si. No sé si. Me voy a botar. No sé si. No sé si. No sé si. me explico otra vez. Perder dinero es lo que hice. Vamos a estar de esto. Estratégicos. Yo es que habría que empezar a meter algo que era lo que era. Meto 100. ¿Cuál? No han mucho. Estos ya han mucho, está bien. Podría hacer un buen trabajo. Estos están caros. Estos están caros. Y a lo mejor voy a intentar hacer uno de estos. Que nada más se hace rápido. Vale. Vale. Guay. Esto es libero. Sí. Perfecto. Bueno, pero como supone, él no tiene para analizar eso rápido. Esto está yendo bien. Y luego tengo esto. Debería intentar venir hasta aquí. Pero bueno. Ah, y de misiones. Vale. Pues tendré que cancelar algo de esto. Esto todo son puertas trasadas, ¿no? No sé. Pues nada, te quito a ti. He hecho que hay. Me están matando como si no hubiese mañana los durmientes. O eso. O eso, o... Ah, vale. Vale. Ya sé por qué no tengo durmientes. ¿Qué te los has cargado? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? Cuando te cargaste el sistema natal de los reform. Ah. Está bien pensando en tu momento. Vale. 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 Ya te digo ya. Pues eso me está causando pérdidas. Mucho millonarias. Mucho millonarias. Mucho millonarias. Pues ya sabes. Sal de esa alianza y únete a mí. Pero qué es fácil. Creo que voy a hacer que sí. Estoy... Jugando a otra cosa. Estos. Recuerda. Tanto. Este ya está. Nos sigamos. No sigamos. Intrarse en un miserable sistema que tuviese polvo agua. Uy. Que puede estar bien. Es un rogaseo, es malo, pero más alto tecnología, vale, aquí nada, que esto debe ser solo artificial. No, era la blanca, a saber. Vale, aquí hay polvo o agua, pero está pillado. Si es que ahora cuesta pillar sistemas que están libres, ¿eh? Bueno, esta está sin examinar, o sea que realmente a lo mejor si voy después con esta nave, le saco algo. Lo que veo es que tengo la nave fatal para explorar. Bueno, en cuanto pide un sistema que tenga polvo o agua, me lo agencio, pero vamos, cagando hostias. Porque tomé una decisión a ciegas y me estoy arrepentiendo de ella. Y esto también estaba interesante, pero cualquiera quita eso de ahí. Y aquí había polvo o agua, pero también lo están pillando a estos. Y aquí también, pero es de los saltadores. Bueno, poco a poco. Llegaron. Llegaron. Bueno, no es tan sencillo. Vamos, voy a sentir que no es tan sencillo. No es tan sencillo la jugada, sí, a ver, pero... Es que estaba prisa. Que pasa aquí? Pues pasa... Se deduce, no puedo permitir, no identifico esto. ¿Pero qué dices? Eso es lo mismo, no puedo permitir, lo dirás tú. A ver. Sí, no puedo permitir, lo dirás tú, no, a ver. Venga, bueno, que está llorando hasta Venga, bueno, que está llorando hasta Arreglado Esto es el simulador de estar jugando Contra unos glitpornis que te tiran la singularidad extraña encima No sé si me sigues No estoy muy seguro Es como si el tiempo fuese a la mitad de velocidad Y yo lo siento, tengo muchas cosas Ya te dije que esto era un cristo Automatiza No puedo automatizar No puedo automatizar No puedo automatizar No es que para meter al simulías ¿Con qué te la lío? ¿Con mis no naves? Mira, me estoy planteando muy seriamente invadirlo, ¿sabes? Y así acabamos esta partida Libre, ¿eres de intentarlo? A ver Sería muy fácil Para algo más O sea, si te puedo pillar planetas Como con el suelo, ¿sabes? Agravio 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 Como os te contábamos Y... Y... Estamos timando en dos ¿A dónde? Ahí Pues ni idea de para qué la mando ahí. Ni idea. Vale, terraforma terrestre este. Ah, genial. Y le tengo puestos atrapallados a este. Fértil templado. Pues tendré que poner esto. Ah, igual se lo puse a posta para vender después más. Podría ser, podría ser. ¿Hasta dónde está? Y porque le tengo metido cosas de naves. Ah, por el senado. Vale. Pues si es por el senado, seguramente tenga alguna más para pillar de senado en algún lugar. Lo que pasa es que realmente no estoy construyendo nada. Pues... Pero bueno, por si acaso. Sí. Sí. Vale. Siguiente. Este. Que está también en un sistema. Pues... Venga. Ese no me hace tanta falta. Y ese ya lo tengo subido. Así que vamos a pillar este. Vale. 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 Aquí están todos subiendo. Esto ya lo vi. ¿Que? Lo romano. Buena locura es ya, eh. Mi facción. En cuanto a... A lo que da. ¿Qué bonaria? Si quieres parar otro te la pones contra mis botjianis rotos. No, hombre. Si os haría poner eso, esos son buenos por sí mismos. ¿Sabes? Esos es el problema. Los míos se sacan cosas. lo que tengo que hacer es mejorar no sé por qué tengo está aquí definitivamente no lo sé, paso para arriba, sería otro misclick conociéndome esto no da igual que se vaya el traste, la verdad es que tengo tanta felicidad ahora que lo pienso que nada me impide rogerse hace uno de tus como te dije creo que fue un misclick porque ahí no está haciendo nada y debe ser un misclick de la anterior sesión porque desde luego de ahora no fue el de ahora fue otro ah, vale, tú sí que pierdas tú que la pasé perfecto vale vale, y entonces entiendo barra espero pero no, no lo tengo eso explica cosas vale, pues tengo que revisar varias cosas que estoy haciendo mal estoy haciendo mal varias cosas y eso no se hace, está muy feo aquí tengo centros de desechos y este está mal puesto pero ya lo estoy sacando aquí también lo tengo mal puesto si lo que quiero es vender toca ponerle esto vale la inflación que tal bueno algo se nota pues déjame ver polvo agua todo me queda más mierda 67 vale no pasa nada no pasa nada vale y este de aquí si, 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 si no hombre no, granoloso no va a ser y... voy a tener que revisar otras cosas Entonces colonias que no estén al tope, tenemos esta simplemente porque no colonicé, vale pues puedo aumentar un poco, no, monzónico, no me da más huecos. Vale, pues este, pierdo tres y gano dos huecos más y un poco de felicidad, uff es que ni me convence, no sé, no sé, no sé, no sé, últimamente la terraformación la veo con otros ojos, no es que no me guste, es que el planeta pierde mucha generación de ciertas cosas, entiendo que hay que hacerlo sobre todo para cuando tienes mala moral poder expandir más, pero es que el sistema, o sea, la galaxia se está quedando petada, o sea, no tengo por donde expandir bien, así que no sé. No sé, no sé, pillo un sistema más, es que no voy a pillar el de arriba, va, pero me lo puedo permitir, venga. Venga. ¿Desde sombra? No, desde sombra no, desde indúsa tendrías que pillar. Vale. 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 Y con esto quedaría esto gestionado. Y ya no hay más sistemas decentes por esta zona. Igual jefe. Pero pillarme tantísimos a la vez no me convence mucho. Ah, mira. Voy a ir a pirata destrozada. Eso estaba guay. Vale. Me da esta vergüenza, me da esta vergüenza. Pues tú sabrás qué es. Una verdad. Tengo, 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 tengo. Tengo dos naves que, da poco miedo, ¿eh? ¿Sabes porque voy a de cada uno? No. Uff, a ver. Yo me tengo que nombrar. De hecho, esta, esta, yo creo, no es ni siquiera rentable, por el cargo que tengo. Bodycank, si mucho no es. Yo es rentable, ¿no? Tengo que, tengo que hacer algo con esto. Tengo que hacer algo con esto, ¿por qué? Oye, los módulos de oricalco son dolorosos. Es que da la sensación de que en la galaxia hay mucho más cuadrines que oricalco, ¿no? Hay mucho de todo menos oricalco. En general. Es la movida. ¿Claro si le quiero a esto? Ah no, espera, ¿qué? No, 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 no. Me estoy equivocando, yo no era para tanto. Vale. Son 9200 de industria, 28 de perión, 5 de adamantio, 5 de antimateria, 4 de carco y 2 de cuadrillas. De bueno. Es una salvajada. De nada, osea no tiene sentido ninguno. Que en mi mejor sistema para generarlos he necesitado 3 turnos. Claro, claro. Es raro. Cuando salen, salen. Vale, aquí ya estamos. Aquí ya estamos. Voy a dejar que retires tranquilamente. Eh... Puga de gimo. Soy así de generoso. Pacha. Pues en toda esta operación no me cunde para nada. ¿La puedo cancelar? No... No puedo pagar el coste de cancelación. No puedo pagar la población aquí. Ah, no. No. ¿Qué está perdiendo la población? Ah... Aquí tienes que perder el pueblo, ¿no? El motivo es que estoy en el roger ya, ya. No te cuides. Hostia, no te haré. Hostia, no te cuides. En fin. ¿Cómo? ¿Por qué se está pasando en el tregua? Porque los saltadores saben que han aceptado la tregua. El sistema diplomático de alianzas es una vergüenza aquí. Ya veo, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, si se alcanza a nivel máximo de la manera del gobierno que se convirtió en el estado del capital senador, se va a servir de las otras. Pues representante del partido político rival. O sea, me convertiría en militarista. En lugar de ecologista. Yo creo que va a suceder de todas las cosas que ya no puedo dedicar. La verdad. Así que yo voy a pelearme con ella. Vamos a jugar todo esto. Que bueno. Sí. EnbuENDE A continuación. ¡Suscríbete! Si vamos a llevar que como... Sube bastante, vale Dios santo No, no está haciendo eso Vale, perfecto Voy a escapar aquí No, no, no Tengo mucha ruptura No, no, no Oh, no es que da igual es que da igual es que da igual también un manaje aquí estábamos a dos guías mmm, que complicado los canos malgastos mira como aguanta esta vez no se acaba de morir es que quiere muchísima vida como es posible no sabía que fuera el campo bueno, son muy legios de que tipo es? económico, es que es triste porque es económico pues se hombre, no se ha tomado en el carco me estoy hundiendo por mi propio peso me estoy hundiendo por mi propio peso demasiado mcdonalds si vas a ver eso si me 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 ¡Vamos! ¡Vale! Esto vamos a dejarlo así. Y esto decíamos que estaba aquí. Vale, pues... Vale. Vale. ¿La crees? Dígamelo Deja de robarme gente No te robo gente ¿No qué va? Tenía... ¿No qué va? Tenía 16 durmientes en el otro lado Y de los que mataste me quedan 6, creo Dios Pero es que nos vemos Y dale Que me dejes de... Uy No te creas que estoy pillando hacker No sé de qué me hablas O sea, ya ha ido un rato en plan de... ¿Vas a dejar de que te he yerto a tu hackees? No sería la academia que te está hackeando No, no sé que eres tú Academia hackea mucho No te preocupes Si hay que ir, se va, ¿eh? A dónde? A por aquí Si hay que ir a por aquí, se va Te esfuerzo la diplomacia No pasa nada Me la fuerzas ¿Cuánto ganas de...? Hago diplomagia Diplomagia, sí No estamos ni siquiera en guerra Ya lo sé Ay, tengo un nuevo bonus de población De tu población Ya, ¿verdad? Me gustaría decirte que se reproducen como conejos Pero tampoco para tanto Me decepcionan un poco Vamos a ver No podía ser polvo-agua No podía ser polvo-agua No pido tanto Un poco de polvo-agua Nada más Vale, ya no tengo nada que explorar Pues venga Ahí, por ejemplo Y tú sigas ahí Espera, que igual te tengo que mejorar No, porque no es el 4 ya Vale, perfecto Y aquí Defenderse más Tengo un explorador, ¿eh, qué? No Ah, porque este tiene... Vale Pues nada Eh... Ah, lo estoy cargando Vale Y... Y... Recursitos El... La... Polvo sirve por las nubes Ah, no Bajo un poco A ver, a ver, a ver, a ver Si vendo 100 de estos Vale Y ahora aquí Pillo los 19 de estos Y aún me da para pillarme esto también Vale Y entonces aquí Aquí este ya lo tenía subido Ya lo tenía subido Si es que son gilipollas Son gilipollas Así sin más Vale, pues Al sector que tengo aquí con 5 Creo que estos están muy verdes todavía Y sobre todo muy lejos Y difíciles de... Gestionar Así que sí Aún me agastaré aquí Y no puedo porque me faltan redes también Me faltan redes Redes me falta ¿Y cuántas necesito? Tengo que tener 48 Y ahora mismo tengo 5 Así que 43 más Ahí Y además me da ese bono Que para el extremo del sistema Está fetero La única pega es que este sistema No me da casi nada de ciencia O sea, de polvo Que es lo que comento Ya no sé bien lo que digo ¡Bah! Ah no, tú Tú mente aquí también Todas esas que te quedas durmiendo Eso sale en un turno Bueno, esto está guay Y a lo mejor debería ir pensando en meter también el resto ¿Qué? Bueno, yo le he contado lo que me sobra de esto Supongo que podría O igual necesito Tener aquí un punto fuerte Para que no me coman con la influencia Era buena idea Era muy buena idea Era muy buena idea Pero no me gusta Yo le he contado No me siento Pero no me siento No me siento No me siento No me siento Lo he contado Ah, me haces más científico. ¿Eh? Que tus fulanos son científicos. Mis fulanos son muchas cosas. Pues eres la única otra población, o sea, la única otra raza que me está dando algo. Eso se sucede. Y el turno que viene tengo que... Renovar todos los potenciadores estos. Uh, yujú. Vale, vamos a ver. Cositas que puedo hacer. I would rather send you an arrow than this reply. ¿Qué me encanta? ¿Qué me encanta? Vale, a ver, que me centré yo. Estaba con esto. Vale, aquí entiendo que la opción esta es una basura porque estos no tienen nada de tecnología. Pues nada, voy a seguir cost. No sé ni para qué me molestos, esto se me va a quedar en un carallo. A ver, esto es Centaurus. Puerta trasera en Centaurus. Ahí está, fuera, no la quiero. Voy a pasar daños. Eso es mala inversión. Mala inversión. Voy a probar. Voy a probar con esto. Ah, ya está montado. ¿Desde dónde? Ah, es que está oculto. Joder. Vale, pues si eso está montado. Es que es una pena quedar más y sin más. Bueno, ya veré qué hago. Y este lo quería cancelar o no. Bueno, lo dejo por si acaso. Y lo que sí, a lo mejor no era buena idea. Algo es que no sé si me va a dar. Para esto, por ejemplo, no me da. Y esto. Y esto es lo que me interesa. Y se canceló esto. Sí. Pero sigue sin dar. No quiere 30. Pues tampoco me rinde. Ah, y esto lo tengo en este. No. Aquí tengo este otro. Y aquí tengo este. Vale. Pero por lo que no está pasando es por el otro lado. Entonces lo que tendría que hacer sería quitar de aquí este. Y ponerlo aquí. Vale. Y aquí que está este. Pues también lo cancelo. El que tengo que poner ahí precisamente es ese. Aquí. Y en donde se otro que tengo que es. Aquí arriba. Este no me vale para nada aquí. Sí. Vale. Y entonces voy a quitar eso. Así que me puedo permitir hacer otra operación. Que no sé muy bien con qué con qué lo voy a hacer. Vale. Creo que ya sé. Tiro de aquí a aquí. ¿Qué dices? Pues aquí sé. Y quiero este aquí. Ahí. Ah, lo tengo que tirar más adelante. Vale. Pues quedarse. Vale. Esto está. O no. No lo sé. Tengo que revisar. Aquí querría querría hacer otro de estos. Pero tengo el máximo ya hecho. Vale. Vale. Estos con estos que les pasa. Vale. 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 ¿A qué? Vale. 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 Bueno. Vale. 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 No entiendo para que vale eso. Ahora hacia los que crecen, a los que pillan habilidades, más a los que pillan habilidades. ¿Qué? ¿Por qué sufrió daño este tío? Héroe herido. ¿Por qué? Ah, sería algún hackeo, supongo. Tuvo que ser eso. ¿A qué jode? No te vayas a pensar. Vale, os aviso cuando termines el turno. Estoy mirando más. Me carga mucho, pero... No, no, no. Vale, correcto. Tenía investigaciones imponentes. Ya decía yo que algo me faltaba. Vale, pues... Vamos a pillar este. Y luego de taller 3... Ostia, esto no lo tengo pillado. Este podría ser interesante. Tengo que revisar si tengo lunas. ¿Pillamos? ¿Pillamos este? ¿Pillamos este? ¿Pillamos este? ¿Pillamos este? Vale, vamos a revisar las lunas. Cero lunas. 1. Una luna aquí. Medio escondido. Cero lunas. 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 Madre mía. No puede ser. vale aquí hay 2, 3, 4 vale, lo investigaré porque dentro de la cámara se pilla rápido y luego por complementar me pilla este por aquí, este igual era interesante esta raba no la tengo desbloqueada y por aquí no hay bueno, es que claramente tendría que ser hasta coño, este está muy bien me lo voy a pillar también este es bueno este es bueno este es interesante y este ya pasó de él vale, y esos son 4, realmente estoy pillando 9 más, cualquito lo que tengo sería abajo ya de hecho este es que lo robé, vale, perfecto pues lo dejo así, que más da y luego tengo que pillar una cosidad por aquí que va a ser este este y uno más y quedándose aún no acabaste estoy comprando cosas nunca nada ok okey destruir cosas hasta tier 4 está jodido clarísimo es clarísimo claro, me ha cambiado el el tipo de gobierno esto es una putada esto es una putada esto es una putada me enamoro nada más pues espera que tiene que ir a poner cien todos las hablamos aquí aquí te las las muy agradable es Joder, me estoy cayendo a las manos. Ahora faltas tú. Vale, pues guardo parte y lo dejamos aquí. Ah, vale, lo ha pasado ahora. Claro. Te dije al Sunfi. Hostia, sí, sí. Apersonal. Fue por la distorsión de los Xbox, ya sabes. Sí, sí, sí. Venga, otro día más. Esta partida, esta partida... Me está volviendo loca, eh. No me gusta tanto, no me gusta tanto como pensaba, eh. Pues remátala. Estoy en ello. Vale, vale. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.